¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muchísimas gracias por sintonizarnos, por estar con nosotros. Y hay mucho, mucho tema en este programa. Como siempre, aquí se dicen las cosas tal y como son. Con investigación, con confirmación de los temas y de los que cada quien hablamos, conocemos de la cuestión de los medios de comunicación, del periodismo. Y pues estamos en ese ánimo licenciado. Así es. Vamos a hacer la introducción, ¿no, Luis? Sí, no se lo pierdan. Hoy va a ser épico este programa porque van a salir muchas las cosas. Pregúntenle lo que quieran del candidato que quieran. Les decimos quién sí es ratero, quién no. Lo que quieran de la campaña. Ya ve por qué traigo la sangre caliente. ¡Hombre, chihuahua! Hacen enojar a mi compañero Luis Raúl por allá. No estoy enojado ni estoy encabronado. Pues sí, chiches políticos, hombre, no hagan enojar al chinito. El chinito es buena persona, es buen hombre. No, me lo hagan enojar. Llega aquí, pues hay que calmarle los ánimos con esa canción de traigo la sangre caliente. Aunque vamos a encomendarle, maestro, aquí al chino, que le haga una parodia a esa canción. Y en lugar de que diga el negro, el rojo y el giro, que le acomode por ahí los nombres de algunos partidos políticos o de algún candidato. Pues yo creo que van a ser de todos. De todos, para que nadie se sienta. ¿Con quién nos arrancamos? Usted ya me dio la autorización de que platiquemos de... No hay que decir el nombre, pero decir el partido. ¿Cómo ven si arrancamos con el verde? Que la gente pregunta mucho y hay que decirle la verdad. ¿Cómo está la onda con esa persona? Iniciamos, iniciamos. Acaba viendo la leyenda de Liguesa, que cada persona es responsable de cómo... Ah, sí. Sí, sí, ahí va la leyenda. Sí, no, hasta así muy atinado. El intro. Miren ustedes, amigas, amigos, mi modo de pensar, mi modo de opinar con respecto a un partido político, a un candidato, eso es muy propio mío. Lo del maestro Memo, también muy propio de él. Y no significa que ese sea el criterio de este programa en forma globalizada. Podremos tener algunas cosas que sí coincidimos, cuando así sea, lo manifestamos. Pero de ahí para allá, lo que emita cualquiera de los tres, si es individual, es una expresión muy propia, que no marca el rumbo ni el sendero de este programa. ¿Echa la aclaración? Pues adelante, Luis Raúl. Sí. Bueno, no, es que nos arrancamos con el partido de Coroquista. Es que a mí me da el compromiso de yo decirles a la gente la verdad, porque hay mucha gente que especula que él tiene las posibilidades de ganar. Oye, todos las tienen, todos como candidatos. Hay reveses políticos donde uno puede subir o bajar. Pero en el caso de esta persona creo que no. ¿Debo decir por qué? Porque a mí tiene mucha gente y me dan testimonio, evidencia, de que les ha hecho unas gachadas. Y si la gente realmente lo conociera a fondo, se daría en cuenta que no está haciendo las cosas bien. Hay una que, le quiero decir a Pedro, que se acuerden a Pedro Chávez el día que estábamos en un evento. Era un evento. Pero estamos hablando de Pedro Chávez. No, pero para contar la historia. Pedro Chávez me invita a un evento de porcicultores donde junta a muchos campesinos. Mucha gente lo siguió a él. Y en esa junta a Pedro Chávez varios campesinos le van y le reclaman que le habían hecho de agua o varios apoyos mencionando a Puma. Ahora, lo que estaban mencionando a sus campesinos en ese tiempo es que dijeron que era un apoyo como de 2.200 por hectárea. Un pico y una pala. Y creo que nada más recibieron el pico y la pala. Y no los 2.000. Y no, lo otro quién sabe en qué habrá quedado. Pero en ese momento los campesinos nos dijeron ahí, yo como medio estaba cubriendo el evento. Y Pedro Chávez está de testigo. Entonces, ¿qué apoyo le puede dar el Puma al campo si les daba un pico y una pala? Ahora, en el tema de los animales. Aquí no vino Felipe a denunciar que estaban matando a los venados y que cuando le mataba al Puma ni siquiera contestaba. Aquí lo dijo, aquí en el programa. La gente está enterrada ahí. La gente vio, los que siguen este programa saben que así fue. Ahora el otro tema. A mí mucha gente me dice, chino, esta persona a mí me hizo esta agachada. Chino a mí me hizo esta agachada. Y si no, 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 nada más la voy a decir, la voy a demostrar. En su momento la voy a demostrar. Entonces, evalúen que este personaje, la gente lo conoce realmente. Podrá ahí, ¿cómo se llama? Podrá ahí marea dos que tres tarugos. Pero la gente que tiene raciocinio se da cuenta de que qué persona es cada quien. Ni modo que no sepa lo que nosotros también somos. Sí, claro. Entonces somos, cuando eres figura pública, pues todo el mundo está a la expectativa. Porque eres conocido, te ven y demás. Cuando estás con un perfil bajo, que no eres figura pública, pues te haces alguna cosa y pues es muy verdad. ¿Quién es? ¿Quién era? ¿Quién es esta persona? Sí, pero en el caso que tú estás mencionando de la figura de Alejandro Flores Raso Alcuma, pues es conocido porque ya ha militado mucho tiempo, militó en la acción nacional, que era su partido de él, fue diputado local. Y todos lo conocemos en el ámbito político y en el ámbito en el que él se desarrolla como ingeniero forestal. Creo que es su profesión. Ahora mía, en redes sociales lo hemos monitoreado. Sí lo están atacando mucho, la verdad. Otros partidos lo están atacando, le metieron hasta publicidad para atacarlo. Pero no porque sea un candidato fuerte. Si lo que pasa es que dicen que no lo quieren ni de regidor, porque es para lo único que le va a alcanzar la cantidad de gente que trae. No trae ni los recursos, ni la aceptación, ni el, ¿cómo se llama? Ni la calidad moral como para poder estar en lo que él está esperando que va a conseguir. Es más, si el Puma queda de, ¿cómo se llama? De presidente, yo me rato. No tan corto, no tan así. Si el Puma queda de presidente, yo me rato. No tan cortito, pero sí me lo corto. Pues es que de las opciones que se están manejando, el Puma es una de ella. Pero la gente no le da, no le da. La cuestión de la política, igual que en muchas actividades de nuestra vida diaria, no hay enemigo pequeño. Pensamos por decir que el licenciado que tiene la actividad de la abogacía o de litigar, pues piensa, no, pues aquel licenciado es nuevo, no lo conoce. A ver, Guillermo va saliendo aquí de la universidad. Y a la hora del hoy, el licenciado se confió, o se le fue, o no sé. O encontré yo algún resquicio por ahí de la ley donde podía haber atacado. Y le gano el juicio. No es que sea, en el medio pequeño no hay. No, creo que sí se va a dar. Sí, pero ¿has podido le dar a los alacranes? Pero que Alejandro sea de los punteros ahorita no. No es puntero. No es puntero, le va a alcanzar para la retiduría, eso sí. Pero hasta ahí creo que es donde le va a dar. Yo de mi carilla de mona no puedo decir nada porque no lo sigo, no sé ni lo que hace. De mi carilla de mona, lo único que sé, que pone a sus nubes falsos a que me estén chingando a mí y a Maribel. Eso también. Nada más eso. Pero déjalo, déjalo. Y eso sí se lo censura a mi cara de mona, a Puma. Así le dicen el cara de mona, allá en Barajas y en Crucitas. No, allá no le dicen el Puma, le dicen el cara de mona. ¿Es de ese rato? Sí, creo que es de... Es de Crucitas, ¿no? De uno de esos dos, de esas dos comunidades, que así lo conocen allá como el cara de mona. Entonces, este, yo con el señor, ni para bien, ni para mal, no me interesa el señor. Para mí es indiferente. ¿Tampoco le digan más porque los ciudadanianos tratan mentiras después que les echan? Para mí es indiferente el señor. Lo que sí, no, no, y se lo censuro, que es bola de cagones, porque son cagones. No, pero es que son tanto y son tres, ya están detectados. Pues todo, alcanza a todos para acabar por un momento. El hecho de estar chingando, difamando, insultando, ofendiendo, pues, ¿cuál es el caso? Es que la dinámica... A mí de secuestrador no me baja. Yo de rateros no les bajo a ellos. Pero usted no quiere un cargo público, es la diferencia. Y si lo quisiera, ¿qué tiene, chingo? No, pero... Mira, mi situación que yo cometí ya prescribió, yo ahorita soy un ciudadano libre, sin antecedentes, sin penales. Pero aquí la dinámica que ellos traen, es que supuestamente, si usted dice algo de ellos, ellos van a automáticamente atacar y como que es un reto a ver quién, quién... Pues cabrones, ni que fueran unos ángeles del cielo, si sabemos este... De dónde vienen, de quiénes son. De dónde vienen, y que todo el mundo aquí está bien cagado, hombre. Sí, pues, por ahí de cagados a cagados, hombre. Mira, todo el mundo trae una colota, sí, que pisarle... Sí, pero no quieren ser presidente, hombre. Pero la cuestión es quién es qué es. Yo les respeto por cara de mona, ¿eh? Pues lo hago por el compromiso. Vuelvo a reiterar que el que controla su bola de cagones... Es que son los que le han cagado todo el tiempo, hombre. Sí, de hecho, el distanciamiento con algunos medios de comunicación del cara de mona, obedece, obedece a sus cagones que tiene ahí. Que se tienen muy jodones para manejar redes sociales, cuando le saben y qué cosas son para cagones. O sea, ahí está su campaña, ¿cuándo ha repuntado? ¿Cuándo ha repuntado? No, anda bien ardilla, anda bien ardilla, de que no levanta nada. Pero gastando un montón de dinero en baldas y lonas. Entonces, mira, ahí por el puente del Guarapo, yo ahí para subiar, yo he podido apreciar ahí una ronda ahí. ¿Sabes cuánto cobra el señor? Seis mil pesos mensuales por poner la ronda. ¿Y sabe cuánta gente está encabronada por los tinacos que tronaron? No, no sé. ¿O por las láminas que no era lo que esperaban? Hay gente que me a mí al muro, me han estado mandando mensajes de que se sienten defraudados porque lo que estaba dando de apoyo no era lo que esperaban. Entonces también, ahora no, ahora, como dicen, si no aprendes de tu historia, la abuela se arrepentía. Cuando daba los plásticos de cinco pesos que se hacían así todos checos con el sol, ahora da plásticos más grandotes que truenan. Entonces al rato, ¿qué va a hacer? ¿Va a poner un hospital inflable de COVID que también se va a tronar? ¿Qué más grande de plástico quiere dar para que se dé porquerías? Mira, que Dios bendiga, que Dios bendiga a mi cara de mono y que gane. Tiene derecho a ganar. No, tiene derecho a jugarla. Y a jugarla. Nada más que, como dice con la gente, es decir, no va arriba. Lo que pasa es que no lo quieren y como regidor, según así lo están atacando en redes, la competencia, sí le ponen cara de chapulín colorado y luego lo ponen, pues buenas cosas antiguas, pues, pero tampoco tan, sí es cabrón, sí es una fichita, pero hay que decirle a la gente que no va arriba para que no los engañen. Le voy a decir que mi cara de mono es más cabrón que esos que le están sacando a ese moro. Ese moro ni siquiera tiene trascendencia. Y lo que le están sacando, le falta en género. No le saben. No le saben. No le saben. Me vale el dinero que están gastando en pagarle a quien está orquestando ese moro para golpetear a mi carita de mono. Sí, pues creo que acá, pero también hay mucha gente muy enojada, pues, también el Puma le está hecho unas chingaderas que vea de ver, también no es un sancito, entonces sabe claramente que también es cosita hacer el Puma. Pues esas personas que tú mencionas deben de poner, de demostrar o de exhibir. Lo han demostrado. Poner su queja o exhibir. Pues lo han hecho en su momento. La cuestión, tú mencionas, hay varias cosas como cuáles, los invitamos aquí al programa, ¿verdad? Para que se demuestren. No, ya tengo esto, por ahí testimonio. Que manden el testimonial o lo que están mencionando para poder hacerlo. Bueno, pero lo que sí es un hecho es que Alejandro Flores Razo Coma es el candidato del Partido Verde a la presidencia municipal de Pénkimo. De Pénkimo. Y él está corriendo en su lucha, ¿a través de qué? Pues a través de muchas dádivas, a través de gestiones, de medicamentos. Pues de armarse un equipo que no le ha dado el equipo lo que se esperaba de él y que el equipo la tomó contra los medios de comunicación, pues mal hecho, muy, muy mal hecho. Eso sí lo cuestiono porque no deben de sacar a los medios de comunicación. No es por la torpeza. Sí. Pero pues es que también no, también usted sabe que también hay que estar preparados para ser un candidato. Si no llegan no es porque no puedan tener la capacidad de eso. No se preparan. No se preparan. Pero es que siempre ha sido su sueño ser presidente. Pero hay que prepararse a eso. Realmente no le da lo que él trae para ser un candidato. Y no tiene un respaldo que lo... Un candidato, sí, porque ya es. No, pero para ser presidente no es verdad. Para ser presidente no. Porque está muy limitado conocimientos, está limitado recursos y está limitado en que un partido lo respalde al nivel que lo pueden respaldar otros. Y él tampoco se deja ayudar. Pero fíjate en la situación. Él sabe sus alcances. Por eso no va a hablar. Bueno, eso sí. No, no es tonto. Por eso él jugó, es de los pocos candidatos a presidente municipal. Oye, no hizo para ser el primer lo de él, ni Pedro Chávez Arredondo, que son los punteros. ¿Quién sí lo hizo? Pues Alejandro Ferrer Razo. Pero no los pones en la mesa. Ni Bernadette. No, no, no. Todos son candidatos. No, pero no tiene la misma. No, no, no. Pero fíjate. No, escúchame. Escúchame. Alejandro sabe de sus alcances. Por eso él dijo, no voy a llegar al presidente, pero sí voy a llegar al regidor. Voy a apostar por esto. No, él ya está firme, que va a estar en la próxima administración. Ah, sí, sí. Pero eso sí. Sí, pero hoy. Pero no se comparan unos con otros, no. Pedro Chávez es una persona de otro respeto, de otro nivel. O yo también. Él puma sale diciendo mentiras a la gente en videos. Lo que dijo de mí de los videos, que me lo compruebe. Una vez que ya esté como regidor o que tengamos la oportunidad de estar en persona, me va a aclarar todas las cosas que dijo en ese video. Porque no dijo la verdad de lo que ocurrió cuando dijo que supuestamente yo fui a la oficina de él. Eso me lo va a tener que demostrar, ahora que lo vea. ¿Por qué le llevaste el sobrecito ahí? Sí, le llevé el sobrecito. ¿Y cuánto lo echó? Mira, eso. Les voy a decir, ahí les va. Si yo, este... Pero si lo viste a llevar, se lo demostró ahí. No, mira, no quiero embarrar gente. Pero lo único que sí puede decir. Si yo le hubiera llevado ese sobrecito, tendría todo el derecho de hacerlo. Bueno, porque yo toda la vida de política que ya le hablé a él, porque tres años no le hablé porque sabía lo cabrón que era. Cuando le hablé, yo siempre le hice entrevistas y nunca le cobré un peso. Él a mí que me diga cuándo yo he recibido un peso de él. Para que no esté de hocico ni de hablador, díciéndolo. No, y si le cobras tu trabajo. Es eufemia el señor. ¿Qué es eufemia? Eufemia. Cuando recibas esta carta sin razón, eufemia. Que te lo daba la carta y nunca recibiste contestación. No, porque es que también... Cuando uno dice algo, hay que sostenerlo y hay que dar pruebas. Yo ahorita en este momento podría sacar las pruebas de todo lo que estoy diciendo. Porque no nada más hablo por hablar. Entonces ya creo que ya quedó el tema. Ya lo voy a descansar de aquí hasta que dé resultados. No, pues ahí está la cuestión de que... Pues yo no me voy a decir una cosa muy chica. Hasta el color de la pared lo dice. Verde que te quiero ver. No, y el partido de los... Nada más utilizó, fueron muy vivos los... Las gentes que hicieron este partido verde coloquista porque de... De verde nada más tiene el color. El coloquista no es ninguno de los que están allí. No, acuérdense quién es... Ni a nivel nacional. Los fundadores son los tamablitecos. O sea, que el papá del niño verde... ¿De acuerdo? Si, el niño verde era un cabrón. Pero es que ya sabemos que los partidos son vividores. Que nada más lo único que quieren es seguir agarrando el dinero que se percibe. Sí, las prerrogativas. Están dando los montos que les están dando. Les están dando un dineral a todos para que... Que no les llegan tanto a los candidatos, hay que decirlo también. No, no, no. Se lo jodan los partidos. Mire, todo ese dinero que le dan... Que el INE le asigna a los partidos políticos para su subsistencia y luego para sus campañas. La mayor parte del dinero, la mayor parte... No, hombre. Se lo queda el Comité Ejecutivo Nacional. Y ahí les va dando una pizquita a los gobiernos, a los comités de los estados. Y los estados no mandan nada a los municipios, ¿qué hay que decir? Y los candidatos, o sea, ahí te va, ¿quieres ser candidato? Pues mete, invierte. Cada quien se basca con sus recursos. Por eso da hasta coraje. Como dice el jefe de Canalla Canadín, da coraje, me da coraje ver a candidatos de partidos. Usted también da coraje que gasten en la cagopa. Ver candidatos de partidos chiquitos, sufriéndole, haciendo sus campañas. Cuando saben que no tienen la menor opción, sin embargo, van a chingar. Pero algunos que tienen, es lo que decimos ahí en el programa de que hacemos en Abasoro, algunos partidos pequeños tienen una función muy específica, que es quitarle votos a la competencia de otro grande. Entonces también ellos ya están pactados. A veces ya están pactados por un puesto público de gobierno. A ese candidato que lo es ahí todo jodido, que casi le quiere dar 20 pesos para que Leche gane la campaña. Esa persona ya tiene negociado un puesto público. Y la gente va a recuperar sabiendo que ya se negociaron todo y que ya no me lo están haciendo al vivo. Este, este de las elecciones son un pinche circo donde ya todos están, ya todos saben que se van a llevar. Ya todos están así que les tiemblan las manitas para ver qué van a llevar. Y la gente está creyendo que va a cambiar Pénjamo. ¿En qué va a cambiar? Pénjamo va a cambiar cuando nosotros como ciudadanos exijamos que las cosas deben de correr como se deben de hacer. Ya hay que quitarle la mentalidad de que va a llegar alguien y nos va a cambiar Pénjamo. No. Eso no va a ocurrir, ni va a suceder, ni ha sucedido. No, no, es que no es solamente la figura, imagínate todos los compromisos que trae el candidato, con los líderes de las colonias, con los líderes de las comunidades, con los empresarios, con los partidos, con aquel que ganaron de otros partidos. Con los contratistas, con los contratistas, hay que estar al tiro con eso, con esa mafia. Ya están los amargres y cuando llegue el presidente, hay que estar muy al tiro con esa mafia de los constructores. De los contratistas. No, yo voy a ser un desgraciado desde ahorita, se los digo en la próxima administración, para que ni siquiera me hablen. Yo nada más ahí nada voy a estar llegando a cubrir mis notas. No, me han tenido tan mala experiencia esta administración con el tema de, ¿cómo se llama?, de ciertos personajes. Ahorita, por ejemplo, yo veo a los regidores de todos los partidos bien mansitos, pero nada más cuando llegan, ¿cómo se convierten en unas fieras? Y ahora ya cuando van de salida, ya, ahora sí, ¿eres hasta tu amigo? No, 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 ya. Voy a pecar un poquito de indiscreto, no tengo permitido comentarlo, ¿verdad? Yo formo parte por ahí de lo que es el Consejo Ciudadano Peljamense. Sí. Entonces, el Consejo Ciudadano Peljamense tiene ahorita por ahí, con su responsabilidad, la investigación de una obra, de una obra de mala calidad. Es una carretera entre el tramo que va de Santa Teresa de Morales hasta Lenguayá, San Juanipas, el Presidio. Ya por ahí se levantó parte de la investigación y sí, la falla estructural de la carretera es tremenda. En poquito menos de un año. Ya va a irlo, ya va a irlo, ya va a irlo, se está esperando por ahí el informe de la Unidad de Acceso a la Información Pública Municipal y de Contraloría. Ya en su oportunidad, pues yo creo que... Pues es muy grave en decirlo, que usted está comentando. Pero sí, pero yo he... ¿Qué contratista le hizo? Todavía no... No, todavía no, gracias. No, y aparte... Aún no sueltan la información. No, pero ahí le voy a irle, también le voy a decir, yo detecté tres obras bien patito, todas las inauguraban y ya se habían cuarteado. Pero ¿sabes qué? A ver si se sabe más de este tema. Cuando yo voy y las denuncio y hago público esto y también hago el tema de la constructora, supuestamente bajo la dinámica que funcionan las obras es que dejan a una persona responsable de la comunidad o del área a que verifique que la obra está en las mejores condiciones. Entonces cuando yo le denunciaba, automáticamente el proveedor iba a sacarle la firma a la persona, en este caso al ciudadano delegado, o sea, así, de que ya había firmado que la obra está en perfectas condiciones. Entonces ellos ya se respaldaban hasta cierto punto lo que yo alcancé a percibir. Pero aquí ¿cómo está funcionando eso? Es que es bien sencillo, es bien sencillo. ¿De quién son los dineros que maneja el municipio? Del pueblo. Del pueblo. ¿Quién es el pueblo? Usted. Todos los ciudadanos. Y si estamos constituidos, como lo está el Consejo Ciudadano Penjamesse a través de una asociación civil, como asociación civil, como parte integrante de la sociedad penjamesse, que hombre, a ver, aquí está esto, y aquí le responde, le respondes al pueblo, no al Consejo, al pueblo. Tú, tú como autoridad, estás obligado a subsanar este tipo de situaciones. Si te falló tu constructora, tienes una garantía. Sí, pero luego también las constructoras están después queriendo hacer huelgas porque no los contratan. También hay que decir, hay que sacar también un listado de todas las constructoras que hacen puras ternaderas. Esa es la esencia. Esa es la esencia. Balconear, balconear a quien haga trabajos pésimos. Balconear a quien exagere los costos. No. Acuérdense, acuérdense, acuérdense que en materia de construcción hay peritos, un ingeniero civil, un ingeniero topógrafo, un arquitecto, nos pueden hacer la evaluación exacta en cuándo sale una obra. Además, hay una oficina, perdón, hay una oficina que evalúa, que lleva el control de calidad de las obras. A nivel federal y a nivel estatal, hay que estar en la revisión de todas y cada una de las obras, que lo hagan los constructores, está bien, que den su participación ahí, sus dulcecitos, sus chicles para la administración. Pero eso siempre se ha hecho, siempre se ha hecho. La situación ahora es que hagan las obras de calidad, que dejen un trabajo, que la gente podamos transitar por la calle que se está pavimentando, por la obra que se está inaugurando, pues para varios tiempos, pues cuando menos que le den la calidad que requiere la obra, porque se tiene que llevar un control de calidad para entregar la obra. Y aprovechando, Luis, pues dejamos el tema de tu amigo, del Fer de Corotista. No, vengan a los troles para que sepan cómo les voy a contestar. ¿Qué te parece? Haz las fotos de... No, déjame, 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 le prometo a que le echen. Porque ya ellos van a... Ellos eventos van a empezar después de este programa. Pues saludamos muy cordialmente a Enrique Cabrera, Enrique, que nos está viendo allá en Santana Pacoico, a Nelly Arroyo Camacho, que nos está viendo por allá. De los mejores delegados que han tenido. Bueno, allá en Tijuana, a Julián Heredia, nos está viendo allá en Umarán, gran saludo a Lupe Negrete, a Efraín Rodríguez Vázquez, les saludos. Muchas gracias, Eduardo Bravo, Juan Pérez, Juan Carlos Pimentaño, Ricardo Magra, Felipe Flores, Alberto Pérez, Lago Meder, Juan Rodríguez, Lupe Negrete, Manuel López, Francisco Hernández, Belén Navarro, Marta Ortiz y Pico y Sánchez Montecano. Pues muchísimas gracias y decirles, amigos nuestros, que los amigos, los hermanos Cabrera y compañía ahí en Santana, habían intentado irse con el partido de Felipe Cabrera, de México Libre, no se le dieron las cosas y estuvo esperando a ver con qué partido se iban y dónde. Pero déjame te digo, es tan fino, mi amigo Enrique Cabrera, parece como Franco Tiradolera, le atina al candidato, con el candidato que se va, es el que gana. Un saludo para Enrique, para Javier, para todos ellos. Y ya están con Goyo. Ah, hay que también soltar algunas, no digo en específico, este bloque, pero te voy a decir algo. También mucha gente se fue con Goyo porque nadie quiso, nadie quiso, a veces quedó donde caer. Pues es que no, no quedó más el Che más bien. Yo sé, tres, cuatro, liderazos, quedó más que otra para caer con Goyo. Bueno, ahorita hablamos de lo del Che, pero sí, ya anda mucha gente, se ha sumado un Goyo, un Goyo Mendoza en la campaña. Ahí va, ahí va el candidato, el licenciado Omar Gregorio Mendoza Flores, avanzando en su campaña. Al parecer, aquí lo dijimos y lo señalamos en su momento, en el programa, antes de que, ya cuando era candidato, ni siquiera precandidato, cuando era candidato, pues que él, este, las cosas no se le veían, pues, porque él ya era candidato y no avanzaba. Fue el primero que salió. Os traigo nueva información yo. Fue el primero que salió. Y hasta ahorita, de lo que tenemos nosotros, él va como un quintero. Para ser, si fueran las elecciones, el día de hoy, o por el sábado, el domingo, el día que tú quieras, de esta semana, que está corriendo, en esta tercera semana de campaña, está cerrado con... No, están metiendo mucho billete, que es el chico. El chico es que... No, el billete también juega a todos los demás, también pueden meter. No, es importante, pero ahí les va. Este, yo el dato que traigo es que les dan... Ahorita les están dando cancha pareja a los dos, porque los dos punteros nada más es el bigotón, Pedro Chávez, y el gollo. Los dos se le están trabajando, pero no están reclutando el pan como piensan. Ahorita yo tengo el dato que, por ejemplo, la diputada federal, Michelle, no hagan cómo está viniendo la cúpula aquí a Benjamo a pedirle el favor, que por favor se le apoye, porque toda la gente sabe que no hizo ni madre durante los tres años. Ahí fue a la estación, enfrente de los columpios viejos oxidados que se comprometió hace tres años a arreglar, que iba a rehabilitar los espacios públicos. La gente, de verdad, ciudadanos, ¿qué no vieron los columpios viejos que estaban ahí enfrente de ellos? Y les dice que les va a volver a hacer. ¿Qué va a volver a hacer si no hizo nada? Yo les pido a la estación que no voten por ella, porque yo soy de la estación y creo que tengo el compromiso de decírselos. Ustedes saben claramente que se comprometió a la estación a hacer muchas cosas y no hizo nada. Entonces, ciudadanos, de verdad, no voten por ella. Yo como ciudadano, no como medio de comunicación, como ciudadano. ¿Estás diciendo y está la denuncia en tu...? Ahí puse el video. ¿Quién que se los muestre? No, está diciendo de los cuervos infantiles o del área... Es que ya es el plazo. Enfrente, ahorita voy a subir a mi página, la foto donde está enfrente de los columpios viejos oxidados que los chiquillos se meten y se les atora la pata y se van así. Oye... Bueno, ese es un compromiso que no cumplió. Te dijiste, hay varios que no cumplieron. Ah, no, pero también que iban... A ver, que iban a trabajar de la mano con el alcalde. ¿Cuándo la vimos aquí? Ni en los desfiles se apareció. Pero era por si le dio la mano. Pero era trabajar de la mano, conseguir hacer cosas relevantes por el municipio. Oye, ¿cómo es posible que hay gente que no tiene cargos públicos y nada más que ella? ¿No le da vergüenza? A ver, vamos a preguntarle a... Ahora, ¿por qué andan pidiéndole las cúpulas? Si les contara quiénes andan pidiendo el favor por ella, unos supuestamente liderados que quieren ser... Pero liderados fuertes andan rogando que, por favor, ahora apoyen a esa muchacha. ¿Por qué no le dieron dinero para que moviera durante estos tres años? ¿Por qué no le dieron saples? Oye, ponte a trabajar. No estés de huevona. Estado de programa. Ahora, en la pandemia, acuérdense, a ver, ahora que les arda la sangre a estos gente del mercado, ¿qué no les da vergüenza que les decían que eran muy responsables porque traían el tapabocas? No lo traían por responsables, era por la multa de mil y tantos que les ponían en los mercados. Así todos somos responsables. Entonces, ¿en qué comunidad hizo un proyecto o en qué benefició? A esas personas de las guarderías, ¿cuándo les apoyó en el tema de que cuando les quitaron el recurso que iban a implementar algo y que iban a hacer nada? En la estación no hizo nada. Con los comerciantes no hizo nada. Entonces, ahora ven, le van a dar la oportunidad a otros tres años. ¿Qué dicen que opina el licenciado? Y yo aplaudo a la gente que realmente le ha hecho en su cara que no ha hecho ni madres en las comunidades y no los están haciendo mensos, nada más que no les hagan creer que va arriba porque no es cierto. Puede traer 500 likes en la página, pero el día del arranque no se le cutó más que su familia y este... ¿Cuánto viste yo lo hiciste en el mundo? Sí, yo prefiero... Miren, me dijo, voten hasta por Shakira. Ahora sale un caballo chuepa y que ni siquiera sabía cómo subirse. ¿Y por Shakira? No, ni ché. Ah, bombo. ¿Voten por Shakira o por Milita? Por lo menos si ya les dan la oportunidad, que son perfiles nuevos. ¿Cómo ven? Sí, es bien. ¿Está como pensado? Lo veo muy pensativo, como la risa. No, está que el hijo, hombre. Está deshinchando a Luis. ¿Cómo ve, Shakira? No, pero... Si a aquellas se subieron un caballo, esta la subimos en un unicornio. ¿Vale? Pegamos en un unicornio. No se muerden en un caballo. Pero ese es el unicornio. Lo hay. O a Lupita, ya ve que Lupita también tiene muy buen perfil. Una vez que anda muy módica también, que no quiere, puede venir aquí a gastar, a hacer campaña, pues así como también va a ganar. Dice que... Ahorita estaba pensando y estas campañas del 2021, de veras que son... Atípicas. Atípicas. Sí. Atípicas al 100%. Estoy viendo por evento a muchos candidatos, a muchos, a muchos candidatos de ustedes que se andan meando, se andan meando fuera de la olla. Se andan borrando el... a lo mejor y lejos, lejos de ser genuinos y auténticos candidatos, buscan transformarse en aprendices, aprendices de periodistas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Estos... Híjole, en su nombre pues, estos señores candidatos buscan, buscan crear sus propios medios de comunicación para explayar sus propuestas de campaña. ¿Por qué creen que le digo que son pseudoaprendices, aprendices y muy malos, por cierto, de periodistas? Pero así les ha ido a mi... Espérenme, el otro día, el otro día me decía un candidato y pues, pobre canijo, dice, no hombre, ¿cómo ves? Pues hice mis muros oficiales, pues invito a la gente que los vea y uno abrió y me dijo, oye, ¿qué pues? Pues aquí donde está el muerto, ¿cuál muerto? Pues, tu muro no trae muertos, no sé, no sé, no sé, no sé. Pues es lo que decimos, leí 500 likes y no van más que tu familia al evento, ¿qué quiere decir eso que bailes madre? O sea, realmente aquí el tema es que la gente ya despertó. Yo aplaudo a la gente que le dice en su cara a esa diputada que no hizo nada. Felicidades pueblo, creo que ahora sí estamos cambiando algo. ¿Por qué me refiero a que le dé a este comentario que me hace el candidato? De que aquella persona le dice que su muro no trae muertos. Bueno, ¿por qué? Porque es bien sencillo. El muro de un candidato, el perfil de un candidato no le va a traer diversidad de temas, no le va a traer una cosa que sea la realidad. Nadie vende tan feliz. Hay unas porquerías, Vic. Miren, al que sí le aplaudo que sí sé que es una necesidad, por ejemplo, de bollo o que está manifestando, eso sí, usted también me puede dar la razón. El tema de que hay mucha gente que no tiene regulares sus terrenos. que, por ejemplo, hasta cuando el mismo gobierno del Estado les quieren dar apoyos que para un cuarto esto no están regularizados sus terrenos. Sí hay una amplia necesidad de eso en todo el municipio de que se regularicen los terrenos, las tierras de mucha gente. Si realmente gollo se está comprometiendo a eso, creo que eso sí es magnífico para la sociedad. A ver, pero se me sale en el tema, estamos en otra situación, estamos en otro canal, estamos hablando de esa tergiversación que los candidatos lo están haciendo a sus funciones como candidatos. ¿Cuál es la función de un candidato? Hacer propuestas y todo. Y las va a hacer a través de un muro muy particular. ¿Quién lo va a ver? No, pero es que si los muros que somos profesionales van a ver. Ustedes van a candidar muertos de ellos, la gente ama sus cosas y nada más ver porque el chismecito ya subió a Camarillo en vivo. Pero no es fácil, Luis, porque mira, hay mucha gente y está comprobado en años, ahorita ya no, se ha evitado mucho la cuestión de los medios de comunicación escritos, pero cuando se hacía, hubo muchas presidentes municipales que agarraron el dinero de sus recursos propios para hacerse sus boletines, para hacerse sus revistas, para hacer sus periódicos y dar a conocer sus obras, su calidad, ¿sabes quién las veía? Nadie, se quedaban ahí los montones, así los miles de panfletos, periódicos, revistas que querían ellos manifestar, ¿por qué? Porque la gente no le cree. Pues si no te vas a echar alusiones tú mismo, deja que la demás gente te diga y te critique y si hay quienes te aplauden, ¿qué pasó? Están desmayando. ¡No! Pues este, la misma gente no le cree. ¿Cómo le vas a creer a alguien que te está mintiendo, que no te atiende, que no pone la luz en la calle y pues puras buenas echan ellos, no, que inauguramos esta obra, que hicimos este hospital, que ya limpiamos Santana y que muy bueno el delegado, si no asiste, a ver, a ver señor, ¿cómo está aquí la situación? La gente quiere escuchar las propuestas, a ver qué propuestas traen, van y los escuchan, pero están escuchando a todos, eso es lo que yo veo en esta campaña. ¿Por qué es la más informada? Artípico, sí, ¿por qué? Pues porque ahora ya los candidatos dicen, yo abro un muro en el Facebook, entonces tienes, ni siquiera llegan al tope que les da Facebook a los 5 mil, pues cómo van a hacer y cuando ya eres un medio de comunicación, tenemos 100 mil, más de 100 mil personas que tenemos alcance de personas de 10, 5, 11, hasta 15 millones de personas que nos ven, o sea, impactas, pero esta es tu función, es tu trabajo que tú estás haciendo y ellos quieren hacerlo para aludirse, ¿por qué? Porque la gente que está alrededor los monta en cuerpo pinto, luego les dicen, no, tú eres el mejor, tú, no, mira el candidato, tú eres el, están diciendo, aquí están, y van y les lloran, y les llenan los oídos de puras alabanzas, puras buenas, cuando deberían de decirle, oye, ¿sabes qué? el señor que está allá, estaba enojado porque no, no hiciste ninguna propuesta buena para el sector al que, al que visitan, ya sea el comercio, los microempresarios, la agricultura, no, no la llevan, ¿y qué hace la ciudadanía? Los escuchan, y muy poca gente, así como dices tú, que hay que aplaudirle, muy poca gente les dice sus verdades, única y exclusivamente, se van, se retiran, y la palabra generalizada en esta campaña es, es lo mismo, no va a cambiar nuestro sistema, no va a cambiar nuestro municipio, no va a cambiar nuestro congreso del Estado, no va a cambiar el congreso de la Unión, ¿por qué? Porque las cúpulas, allá es el pleito grande del licenciado, allá arriba, las diputaciones, vemos bien activado aquí al licenciado, yo pensé que iba a traer uno, había, una revista, y muchos, muchos ciudadanos, ¿qué hacían? Esencial a ver muestras, ¿qué? Están en, son revistas de, de Guanapato, de gobierno del Estado, del Canal 4, y en buen papel, para que mi perro se caiga ahí, para que, y no me hagan. Pues maestro, usted ha trabajado el medio impreso, yo lo he trabajado también, ¿para cuánto le gusta, que salga un tiraje de, como lo manejábamos nosotros, de 5 mil ejemplares, en ese papel. ¿Pero quién ve esto, Luis? ¿La de esto? Este, en este tiraje, por las páginas que trae, el material en papel. Sí, sí, el perro se puede hacer arriba, no, pero, la finalidad es otra, que tuve de ser un super chiquier, es diferente, pero, una revista de estas, anda sobre 30 pesos, de costo, de récord. Mire, tiene papel, ya estamos hablando de, de 50, y además, está con, con laca, aquí está, y, y, saben, no, el papel cuchillo, no, pero, la cámara, sí, lo blanquean, mañosamente, no ponen el tiraje, sí, no ponen el tiraje, pero, yo me imagino, que acá, Pénjamo, por lo menos, aquí en Pénjamo, pues, a lo mejor, unas mil, dos mil, si las hablan tirando, ¿eh? y, es el tiraje de partiel, de partiel, cada que, cada mes, cada mes, mensual, son 150 mil pesos, de puro, pero, fíjese, más aparte, los diseñadores, y la gente, no, eso es un trabajo, muy fuerte, y no lo cobran, en tres pesos, y luego, aparte, lo que le puedan inflar, aquí, lo principal, es que, ellos gastan en esto, y yo, lo que sí, también, quiero manejar, es que, no sé, cómo usted, mis compañeros, medios de comunicación, saliendo de nosotros, pero, yo, los veo muy desanimados, creo que, lo que esperaban, de estas campañas, era algo totalmente distinto, y ahora, los veo hasta tristes, pero, también, tienen la culpa, también, tienen la culpa, hay una compañera, que se burlan tanto, que dicen, que con lo que le pagan, a cualquier medio, respetable, y conocido, le compran, diez planes, a esa persona, que hasta se burlen, de su trabajo, es su pedo, pero, aquí, lo que sí, es importante, decirle a mis compañeros, es que, si estamos en estas circunstancias, donde ellos, están deprimidos, creo que, que no lo ganamos, porque, si las personas, que no valoren, este, su trabajo, pues así, les va a ir, porque, hay muchos, que están desanimados, porque al final del día, que hicieron, algunos políticos, este, como usted dice, este, se metieron a pensar, que pagando publicidad, en redes sociales, iban a tener un repute, que esperaban, cosa que no tuvieron, y, ¿cómo se llama? y demeritaron, el trabajo, de varios medios, de comunicación, pensando, que no iban a tener, la repercusión, que se está teniendo ahorita, mire, el hecho de que un político, demerite, el trabajo, de, la prensa, de los medios, de comunicación, pues al menos a mí, sin cuidado, me tiene, yo sé, yo sé, que mi auditorio, está conmigo, aquí estamos, y que, en vez de bajar, está subiendo, día con día, yo veo, el montón, de solicitudes, de amistad, de solicitudes, de ingreso, a los diversos muros, que manejamos, de grupos, perdón, yo veo, que crece, que el auditorio sube, a mí no me interesa, si un político, dice, no, pues, con camarillo, no voy, ni fiel ni calor ahí, ni fiel ni calor ahí, pero ahí, pero va la, va a, va a nuestro auditorio, bueno, aquí decimos, lo que no se dice, en muchos lados, aquí dice, Francisco Hernández, bueno, nos están viendo, mismas personas, pero aquí está Oscar, Javier Jiménez, regidor, un saludo a Camis, mira, aquí dice Oscar García, de estos tres, no sé si uno, yo creo que, de nosotros, debe ser referencia, dice que de estos tres, Oscar García, bueno, déjame checar, si eres de los box, que está, que ya vamos, nos arrancamos, a ratito te, 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 mira Oscar, no te preocupes, yo creo que de los tres, que estamos aquí, con este simple dedito gordito, te lleno, así de sencillo, a ver, pregúntale, Javier Vargas, pregúntale a, a la unta líquida, nomás checa, en churio una lámpara nueva, en la pavimentación, en el loco de agua de las nuevas, que le pregunte a quien, así dice, pregúntale a la unta líquida, nomás checa, checa la en churio, una lámpara nueva, en la pavimentación, en el loco, ayer ahí estuve, ahí estuve temprano, ahí estuve buscando una persona, ahí donde hace el triangulito, híjole, me vine así, así con el corazón rebosante, todo el mundo, mira que amadillo, mira que amadillo, ahí tengo las fotos, las voy a empezar a subir, hay que subir las en vivo, ahora, ahora hay que recordar, las lámparas, pues es una cuestión, de obligación de la autoridad, de dotar de servicios públicos, no sé la unta, porque ahí, pues también con la unta, vamos a tener un pollito en estudiación, pero miren, porque miren, este, también, este, otra cosa es que, que vean los, vean cuando hay voluntad, en la estación, estaban faltando tres lámparas, y este, ahí donde fue la candidata a decir, que, que vuelvan a darle la confianza, yo por ahí supe ni Pedro, me había dicho, pero, por ahí Pedro, este, les apoyó para que, para que metieran las tres lámparas, y la, ¿sabe por qué se me hace importante, que la hayan metido? porque ahí se meten unos, unos tipos, que andan haciendo desmadres, cada ratito, esa área, ya no estar oscura, por lo menos, ya le da más tranquilidad, a la gente que pasa, por esa zona del jardín, entonces, este, ahí se ve la voluntad, ¿cuál hubiera sido la voluntad, de esa persona, por hacer algo bueno, para, para, para Benjamón, y una, esto es de voluntad, y de compromiso, ¿cuál compromiso tiene con Benjamón y una? ¿Pero cómo que decían, ¿Qué decíamos? Volver a venir, para que le den dinero, otros tres años, la van a mantener, otros tres años, ahora, como decíamos, también a la gente, no le importa, pues a los políticos, tampoco les importamos nosotros, pero por lo menos, el día de las votaciones, hay que, hay que levantar los cuernos, un poquito, pues, ya está de la ciudadanía, y de cada, cada, nosotros, nosotros estamos, poniendo, las cartas, sobre la mesa, y invertimos, la opinión, de cada quien, y la gente, es la que va a decidir, la gente, es la que está, convencida, ahora, ahora, que se parece, si tocamos el tema, ya le damos mucho vuelo, al verde, sí, vamos ahora con el brin, porque, también, nuestro amigo, Pepe Herrera, quien va para candidato, a diputado, enviamos un saludo, ahí, al gran pepe, Pepe Herrera, lo hizo aquí, en la ciudad de Péngamo, en un conocido, restaurante, ahí con los medios, de comunicación, que presentó, a quien, a quien va también, a otro Pepe, a Pepe Martínez, si no estoy mal, él es suplente, la, Mancuerna, para la distribución local, aquí de, del distrito, y la verdad, que me gustó, pues, su propuesta, su plan de trabajo, la forma, como va definiéndolo, trae experiencia, Pepe, si, mucha, mucha experiencia, y no, si trae experiencia, y si es un agente, de trato, creo que, que ojalá, y le alcance, la, la situación, va a estar muy rellena, en, ahí, en la, en la institución local, porque, pues, este, la candidata, de acción nacional, Riseida, también, anda muy movida, muy movida, anda, anda trabajando bien, José Lamiro, Zaragoza, de Morena, híjole, también, 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 de veras, a mí no me invitaste, qué gacho fuiste, pero, bueno, no nos invitó, no, ya somos, ¿a quién te invitó? no, tampoco, nada más a Lick, nada más a Lick, pero, pero, déjalo, pero, no me hagas un saludo, y, ojalá que tengamos la oportunidad de, mire, va a estar leñida la, la invitación, sí, va a estar entre Riseida y Pepe, Zaragoza, ahora, me reconozco, que en la, en la, en la conferencia de prensa de usted, hablo de temas interesantes, como de usted, fue de, no, fue de varios, ajá, pero en aquella vida que usted se transmitió, ajá, pero ahí, de hecho, por ahí, hasta se capoteó a los compañeros periodistas, porque vio que, que no es la forma de preguntar, o cuál era el trasfondo de lo que quería preguntar, pero, sí, hablo, hablo de cosas interesantes, pero no se ha visto, oiga, ahorita, ahorita que menciona eso, que, que, que diablos está pasando también, en últimamente, pues Lick también, últimamente en redes sociales estoy viendo, pinche montón de malicones cabrones, eh, malicones cabrones, así lo, lo señaló, pero, ¿qué tipo de malicones Lick? espérenme, chismosos, están haciendo de las redes sociales, un sainete, un pleito de, de, de lavanderas, mordiéndose entre ellos mismos, bla, 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 y que este dijo aquel, y que este dijo aquel otro, y que el de tal medio, así, ya está, pues, ¿qué les pasa, pinches escuincles babosos? Y yo en el Enojoli, todo el tiempo. No, no, pero es que ahí, ahí sí, ahí sí, mire, y me voy, ni voy a decir quiénes son, pero, déjame ver el Maribel, que viene. Pero, ¿qué, qué torpes, qué, qué tontos, estarse balconeando ellos solitos, y por cosas vanas, por cosas que ni alcanzo, si de desmadres se trata, pues, agarrenlo con buen humor, no con ofensas, no denostando a los compañeros. Sí, ese es el... A lo mejor van a decir, no, pues ese compañero es, aquí todos estamos en el mismo barco. Si nos preciamos, si nos preciamos, de realizar una actividad periodística, que, híjole, para que sean periodistas, pinches sprinkles, les falta mucho, mucho, no dejan de ser unos arbuenderos de Facebook, de periodistas no tienen nada, ¿eh? ¿Quién, quién? Eh, vuelvo a reiterarlo, mídanle, mídanle, las redes sociales no son, vuelvo a reiterarlo, para denostar ni, ni sopajar, a ninguno, a ninguno que se precie, de estar, de ser, comunicador. Porque esos son ustedes, nada más, ser comunicadorcillos, para ser periodistas, les falta, les falta lo que aquí sobra, chihuahua, muy cabrones, y están, están mordiéndose, se están mordiendo, y denostando, ahí veo por evento, eh, como ninguneando, valga la expresión, a mi compadre, el manico, hombre, y no es que defienda manico, a mí me ha hecho también, tal lugar de inmedia, pero, eso sí no se vale, el señor, con todas sus, torpezas, o todo lo que ustedes quieran, con todo lo que ustedes quieran, de manico, pero manico, traen, lo que les falta, ya quítense de estar, de almenderas, y más, más esos que pertenecen, que ni siquiera tienen, tienen la propiedad, de la empresa, que son simples gatos, de una, de una empresa, pero es medio, pero es algo, sí, hombre, pero traen sus muritos, y ahí en sus muritos, ya piensan, que ya son la caca, grande, cuando les falta, les falta, pero, de aquí hasta aquí, sabe dónde, para ser periodistas, el periodista, no se revuelca, si no ustedes, así es sencillo, chica, muy bien, muy bien, muy bien, estamos hablando, bueno, acá ya se, se calentó, se calentó, se calentó, nuestro compañero, pero, pero ya que es pesano, y creo que, está haciendo muy bien, estábamos hablando, con respecto a, a la candidatura, de Pepe Herrera, y que va a estar, muy competido, que hizo su presentación, en un restaurante, muy conocido, aquí, de Pepe, y nos gustó, la situación, que se hizo ahí, y la propuesta, que trae, Pepe, lo que sí, fue muy, muy listo, le ganó, la iniciativa, ahí, para la, para la, la propuesta, pues fue, Pedro Chávez, que se la sabe, de todas, y, nos invitó, todos los medios, y todo, y, la gente, que estaba ahí, de, de la CNC, de, hasta de Guanímalo, vinieron, algunos integrantes, por ahí, Don Lupe Gallo, Don Lupe Gallo, un saludo, a mi regidor, de oro, Don Lupe Gallo, ahí, pues, toda la gente, no, reunida, al diputado, suplente, y Pedro, aprovechó, para, denunciar, ante los medios, vio la oportunidad, y no la desperdició, no, no lo atacamos, pero, fue muy listo, y le ganó, le ganó, a Pepe, que la atracción, de los medios, fuera, para el tema, que, de la, el tema central era Pepe, y, y, y los medios, y la gente, pues, se fueron, con la denuncia, que hizo, Pedro Chávez, en Redondo, quien es candidato, del, del partido, pero, porque es una mentira, profe, en este caso, discúlpeme, que le robe la palabra, pero, los medios presentes, fuimos convocados, fuimos, para la presentación, de la candidatura, del candidato, de Pepe Herrera, pero, también, fuimos testigos, de que el ingeniero, Pedro Chávez, pone el manifiesto, que él invierte, no, y que él invierte, con medios, cuando a él, interesa algo, si lo explico, y por qué a nosotros, nos agarran de, como explicaron, me sentí utilizada, en ese momento, porque se dio la oportunidad, y pusieron el manifiesto, para atacar, a otros partidos, cuando, para todo hay momentos, para todo hay momentos, no era el momento, idóneo, no era el momento, no era la pasión, fue muy listo, se aprovechó la situación, ahí estaban, nuestros compañeros, de los medios, y ellos, si los remitieron, nosotros, fuimos más, los grabamos, y nos volvemos pasado, pero, ahí está la denuncia, y lo vamos a hacer, en el momento, creo que, de las denuncias, que hizo Pedro, hay una muy grave, en la situación, vamos a ver si se pone, porque cuando se le preguntó, al licenciado, al candidato, que si iba a hacer algo, con respecto al, que si iba a hacer algo, con respecto al, bueno, por aquí, pasó un pequeño, tiene nieta, tiene nieta, continuamos aquí, de los medios, que sucedió allí, Luis, ustedes estaban presentes, en el panel, con el licenciado, camarillo, es que ahí, hace un, se borrachó el teléfono, se borrachó, porque desde luego, lo que pasa, es que hizo, un señalamiento, de que, actos anticipados, de campaña, porque una candidata, este, ahí menciona, que estaba dando, cobijas, fuera de tiempo, y también mencionan, unas cosas, de que creo, de Mendoza, sí, pero no presentó, evidencia de él, pero, ah, presentan el video, pero ya estaba circulando, en internet, tampoco fue algo, tan novedoso, tan novedoso, ya se había circulado, en internet, pero, aquí la cosa, es que sí está, bueno, la realidad, es que sí está, mucho billete, en comunidad, es lo que están diciendo, por ahí, se está moviendo, mucho recurso, para las campañas, es la realidad, y aquí, lo que también, estoy viendo, es que sí está, muy pelea, entre Goyo, y, y, Pedro Chávez, pero, ¿saben por qué, principalmente, está perdiendo el par, porque no, los están viendo, como personas, que no cumplen compromisos, y eso es lo que los está mermando, porque no hay la confiabilidad, de que si, si se comprometen a algo, el día de mañana lo cumplan, porque ahorita, no están cumpliendo muchas cosas, voy a soltar una nada más, para que se den cuenta, cuando era el tema del interno, este, cuando era el tema de las planillas, las planillas, se las prometieron a varias personas, y a la última mía, les dieron, tenga, entonces, ¿qué pasa también con la militancia, con el tema de Michelle? la campaña pasada, no les cumplió nada, toda la militancia, y ahí van agachando los cuernos, ahora, ahí van otra vez a la campaña, a hacerle, a hacerle el caldo gordo, a una persona que ni les cumplió, entonces, hay un miedo, en el PAN, y en la ciudadanía, que si llega el PAN, no les va a cumplir nada, y eso es lo que le está abonando a Pedro, que Pedro es más serio, y es una persona de más respeto, entonces, ahí se las pongo a la gente, porque, de eso estamos mencionando, que aprovechó, aprovechó el momento, el momento era de Pepe, porque Pepe fue el que convocó, y todos los medios de comunicación, y todas las audiencias, se fue, con la denuncia, aunque ya estaba en redes sociales, pero él la hizo pública, porque es la voz de un candidato, y tomó otra dimensión, otra fuerza, ¿por qué? porque a Pedro también lo golpearon, a Pedro también se la hizo, y se la hizo PAN, 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 aprovechó y dijo, si no soy de PAN, ahí les van, pues mira, licenciado, usted como ven, pero es que mira, lo interesante ahorita, es que la tumba, lo que pasa es que con la tumbada, al principio la jugada, estaba así, pero el tema era que, si PAN quedaba, no había bronca, pero si llegaba el PAN, y se la hizo PAN, iban a tumbar al PAN, como ya tumbaron al PAN, les dieron cancha abierta, a PAN y a PRI, entonces, si queda PAN o PAN, este, les van a dar cancha abierta, que no se van a meter, o sea, le están dejando, en pocas palabras, a Pedro Chávez, jugarla a ganar, nadie se va a meter, a enturbiar el proceso, aquí lo que quieren, es que la jueguen bonito, y que salga el mejor candidato, pero con los errores, que está teniendo el PAN, luego no están repuntando. ¿Cuál es mi perspectiva, profe, papá, si me permite Luis Raúl, amable auditorio, ya le he manifestado, en otras ocasiones, que bueno, se viene, abajo la candidatura, de Juan José Valver, Reyes, este empresario, benjamense, que traía, muchísimas aspiraciones, y que traía realmente, todas las de ganar, en estas elecciones, ya se vislumbraba, como el presidente, de Benjamín, y que decía, la ciudadanía, profe, que decía Luis Raúl, el Che va a ganar, el Che va a ganar, o sea, le escuchaban, todos lados, que el Che iba a ganar, o sea, la ciudadanía, externaba, que estaban con el Che, ahora si vamos, al estacionamiento, si vamos, por ejemplo, a comprar un agua, que nos dicen, que tienen, a desanimados, y ahora, con quien vamos a ir, pero hay que nos ilustionen, yo les voy a decir, yo he escuchado, a la ciudadanía, y sabes que dicen, la ciudadanía, ahora, con quien vamos a ir, yo voy a ir con este, es lo que la gente dice, el que más afloje, yo voy a vender mi moto, de todos modos, va a ganar, va a ganar, así es que, vamos a apoyar, al licenciado Camarín, porque es el de los billetes aquí, vamos a apoyar, licenciado, ya dicen, con Goyo, o con Pedro, dicen, con este, con este, pero lo que si es bien cierto, que se rumoraba, a voces altas, que Pedro Chávez, y Goyo, iban a pactar, para hacerle contrapeso, a Juan José Valver Reyes, pero se viene abajo, la candidatura, de Juan José Valver Reyes, y los dos, no, Pedro Chávez, repunta, y se dice, que va así, miren, arriba de Goyo. Pues sí, pero mira, el bigotón, por lo menos es serio, el señor es de compromiso, sí es serio, yo desde que lo conozco, como medio de comunicación, por lo menos la relación, de político, medio de comunicación, siempre ha tenido respeto, y es, 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 el otro día, el otro día, es que no puede recomerse, se quedó ahí, echele, no le déjame, licenciado, hombre, lo que voy a hacer, ahorita, le consta, lo vivió, fue testigo, mi gran amigo, el doctor Juan José García López, y fue por ahí, en un espacio público, está, está un ingeniero, no voy a decir el nombre del ingeniero, está sentadillo, y empezó, empezó a platicar, el de política, el doctor estaba sentado, que sería como a un metro y medio de distancia, y empezó a hablar de política, y llega el momento, en que le gasto una broma al ingeniero, fíjense bien, fijarse bien, le hago así, bueno, mira, pues la gente anda diciendo, ¿qué prefieres? ¿con esta, o con la de Goyo? y que brinque el ingeniero, cuando vio que saltó, dice, lo de Goyo, jajajaja, hasta en eso, y lleva ventaja a mi amigo, oye hombre, no, pues yo veo que el pan, que no está respetando, está peleado, está peleado, pero la falta de compromiso de ella, esa gente seria, es lo que les está dando en la torre, porque no cumple nada, no está cumpliendo, a ver, a ver, les doy tres ejemplos, se ha subido, a ver, ¿usted qué prefiere? ¿esta, o la de Goyo? ni una, nada de nada, por eso dan el cabrón, el coche que vio, pensó que era una navaja, cuando, cuando brinca, la llave, no, la llave de gasto, no, están cumpliendo compromisos, piensan que a base de, ¿cómo se llama? de, de hacer ciertas circunstancias, la cosa es que está peleando, entre Pedro y Goyo, y si siguen con esas, esas situaciones, le va a dar el gane, Pedro, Pedro es un viejo lobo de mar, y se la sabe, es cabrón el bigotón, y capaz que les va a ganar el bigotón, si salen con sus jaladas, a ver, ¿qué está pasando con Michelle? y no están apuntando, ¿cómo es posible que si supieran, no, 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 voy a subir mi video, donde me han corrido bien gacho, voy a subir, este, las fotos de la tipa esta, como se paró enfrente de los, de los, de los, este, ¿cómo se llama?, columpios viejos, a prometer todavía lo que no hizo hace tres años, ¿qué la gente de verdad no entiende? ¿qué está pasando? No, la gente entiende, lo que no hay, es el compromiso de, de los candidatos de los partidos políticos, así con la ciudadanía, así, el afán ahorita y el pleito, es llegar, es ganarla, ellos están empecinados, ya le dimos recorrido a todos, nos falta quien, licenciado, nos falta Morena, a ver qué va a pasar con Morena. Le vuelvo a decir, todos los candidatos, están empecinados, en aprender, en querer ser aprendices, de periodistas, en eso están empecinados, ellos creen que en el escaso mes y ocho días que les quedan de campañas, van a obtener un diplomado, van a obtener hasta un doctorado en periodismo, los cambios, no, pues necesitan muchos años para, en eso están empecinados, empecinados en joder al muro de Camarilla, en joder al muro del Chino, en joder al muro de, 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 y demostrarles que ellos con sus perfiles propios, son mejor que cualquier medio de comunicación. Pero no tienen pues a la ciudadanía, tiene que ir por la gente. Bueno nosotros, ¿cuántos años tenemos? A ver, cuando decimos una mentira, luego, luego nos chiflan, y chiflan, y chiflan, que China está de hablador, que amarillo, que quién sabe qué. Ahí está, el día que, recibieron la estación a los candidatos de acción nacional, y que tiempo atrás habíamos estado poniendo el manifiesto, quién era realmente la, diputada federal, y digo entre comillas, diputada federal, porque, pues ni siquiera legisló. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Cómo se te echó encima la gente? Ay, ahí andabas chino, y no dijiste nada de la sin cara. Mira, no dije nada, porque también no hay que ser, dije, bueno, que diga sus propuestas y todo esto, pero cuando ya es tan sinvergüenza y tan cínica, hasta de decir, pues que, que, o sea, creo que los ciudadanos sabemos, que ya hemos tenido una Irán, ya hemos tenido una, una Coni Navarrete, y sabemos cómo se trabaja un diputado, cómo trabaja un diputado, no nos va a venir ella a decir, qué es lo que tienen que hacer o no, que porque ella estaba allá en la cámara, y que esto, y que lo otro, puras mentiras y puras cosas. La realidad es que mi comunidad está del nabo, está del asco, no hizo nada por la comunidad, cuando hay videos donde ella se comprometió, a restablecer los espacios públicos. Bueno, pero la primera, ella ya tiene mucho tiempo así, no fue nada más ahora con la... Sí, pero, pero, ¿para qué anda hablando lo que no? Yo en los años de vida que tengo, tengo 45 años conduciendo ahí, la estación está igual, 45 años de vida está igual, o sea, pasa uno y pasa otro de un partido y de otro, y está igual la estación. Tenemos lámparas, igual que todos los padres. La única lámpara son los de... La única lámpara que tenemos. Gracias, Pedro. Vamos a llegar a las lámparas que le dio por la unidad. Por la Manuel Doblado allá en Santana, ocupamos otras lámparas, a veces te moches con unas tres. Un saludo ahí para Pedro Chávez. Antes de cerrar el programa, el tiempo se ha agotado, pero decir, licenciado, la situación del partido, del movimiento de regeneración nacional, aquí en Pécamo de Morena, hubo mucha expectativa, que sí iba el Che, que no iba, que siempre renunció el señor, que va a Carlos... ¿Qué es? Carlos. ¿Carlico? ¿Cachora o Cachora? No sabemos. Carlos Cachora. Ah, de Morena. Carlos Castillo. Carlos Castillo. Carlos Castillo. Que siempre no iba él, que iba a Yosahambi, pero ya que no, que cambiaron el género, que Yosahambi no quería nada, que iba a Carlos. No quería nada. No quería nada. No le enseñan la paletota, ya se la... Ah, le preguntaban, presidencia, ya fue que hay documentación para contener. Sí, sí, no la dejaron. Puros chiles, puros argumentos, total, que Morena, ya ahorita el candidato que manda, ya nació en estado de gravidez, está en coma. Toda la gente que había recabado y que se había juntado con el fenómeno AMLO, con el fenómeno Che Valver, durante estos tres años, murió de nada. En coma está ese partido en todo el municipio, en coma, y no nada más en todo el municipio, a nivel nacional. Yo creo que hasta nacional. Fue una situación que no pudimos entender, porque desde arriba, desde las cúpulas, se rompieron cuando el pleito de ver quién iba a ser, si Jacob Polesky, si Beatriz Paredes, y luego salió que Mario Delgado, que Porfirio Muñoz Ledo, y que ya tenía las cualidades. Ahí tronó la situación que se dio, de que cualquiera podía ser candidato, cualquiera, hasta el señor que toca la música que afuera tuvo yo. ¿Y qué rompió esto? Vino a romper el esquema, pero también hizo un hoyo muy profundo, y hizo un daño muy grave a la política del partido y de toda la nación, porque la gente estaba esperando que Morena fuera otra cara, que sí fuera la opción, que fuera a transformar este país, que fuera la cuarta transformación. Murió de nada murió absolutamente de nada, ni siquiera de COVID, ni siquiera le dio el COVID a la gente, se murieron de nada. Se nota ya un desencanto, un desencanto hacia el propio presidente de la República. Sí. A ustedes les consta, amigas y amigos, que el señor es mi ídolo, me simpatiza, me cae bien, es mi ídolo, el peje, hombre, es un tipazo, pero pobre hombre, no sé qué le está pasando, no sé qué le sucedió, su propia imagen se está derrumbando. Ya las mañaneras, ya nadie la vemos. Ya, yo ya ni las publico, ya ni las publico, porque veía que ya no le daban mayor audiencia, y además no es un producto. Ya se agotó, ya agotó su... Él siempre se quejó de los chayoteros, ¿y qué es lo que tienen las mañaneras? ¡Puro pinche chayotero! Ahí están todos. Vamos, son los mismos de siempre, gente que va ya con preguntas, que Comunicación Social Federal les ordena que pregunte. Todo está armado, pues ya ves todo está armado. Cuando López todavía viene ardilla con el tema de Lore, saca el tema de Flore, ¿qué haces? Y ahí lo que sacan es lo que edita es lo que se presenta cada día. Ella es un circo armado. Saca un circo armado. Y yo mi pregunta para mis compañeros es que le digamos al auditorio ¿qué pasó con Morena? ¿Quién va a ser pues el candidato? Porque se dice ahora que yo sacando y andaba sacando papeles el día de esta semana con la planilla para hacer ella y lo que nosotros tenemos entendido es que al inicio de esta semana ya era Carlos Castillo y que digo a mi mamá que siempre no y ya vamos en la tercera semana pues ya vamos a la mitad de la campaña. El que hubo ya va a destiempo ya no... Pero ya no lo ratificaron apenas salió. Ayer a Carlos Castillo. Ya le dieron. Sí. Pero de la candidata que se ha escuchado ¿Usted conoce a la candidata a la diputada federal de Morena? ¿De Morena? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Tópica? Yo escucho más de nanis. Sí, sí, mi nanis. ¡Arriba! 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 La China Agúa Risaida La China Macaleno Déjenme decirles que ella en Abasolo no está realizando campaña en conjunto con Abel Gallardo Excelente decisión que tomó la China Si no se ve mermada su campaña a un lado ¡Qué lista la China de decir ¡No! Yo no voy a realizar campaña con Abel porque me va a mermar y me quema y me quema pero lo mismo debería de ser aquí en Pécamo con esta con Michelle lo mismo No, pero saben que no hay punto de comparación los pecados de Michelle con los pecados Cuatro lunes guabona y el otro de rata dicen No, no pagó la luz allá en Abasolo ¿Y cuándo lo Maynoli dijo en el programa pasado? 80 mil bariches ¿Qué se le dio? Se los regala le hace un montón de arriba ¿Sabes cuál? ¿Qué fue lo más grave de la administración de este señor de Abel? Que Abasolo de ser un pueblo muy tranquilo donde todo el mundo trabajaba que era muy fácil reventó en violencia en extorsiones en crímenes chico robos al tren los robos al tren ¿Cómo se le dio? Estación Joaquín se les permitía robar ¿Ah sí? A plena luz del día paraban al tren y ahora ahí está y custodiados por la policía municipal ahí está el balneario licenciado cayó era era el punto de relax de toda la zona aquí del Bajío Irapuato La Piedad Benjam todos los alrededores íbamos al balneario se vino la violencia se vino la administración de Abel Gallardo y cayó ¿Ah quiere volver a ser presidente? ¿Qué les pasa a las dirigencias panistas que ponen un agente de este tipo cuando no le cumplió la ciudadanía? Traigo un panillo y luego denostando todavía el señor Bueno pues yo creo que ya nos excedimos en tiempo no sé si me permitan cerrar con mi comentario sí ya estamos casi casi a mitad de estas campañas electorales pero va va a cambiar un giro va a dar un giro pero nada más en cuanto a materia política porque en situación de inseguridad el estado de Guanajuato está viviendo uno de los momentos más difíciles de verdad que sí por un lado la situación de de la crisis sanitaria COVID por otro lado la inseguridad a todo lo que da y los candidatos a campaña tilingulilingo haciendo tiktoks y haciendo su pinche desfadre entonces mira ahí te va en la estación ya me regañó la policía por su culpa la estación no ha hecho ni un reporte de robo pero a todos los que han robado si van conmigo de que hay chines están robando están robando pero nadie tuvo el valor civil de ir a hacer la denuncia 911 no hay ni un reporte no pero yo soy nada más porque yo si había hecho el mío fíjate que padre que la ciudadanía confíe en vos pero a mí se me echan encima de que también no hacen los conducentes ellos bueno Luis tú revítete simple y sencillamente la voz de la ciudadanía hazlo público en tu medio para que la gente vea que pueden confiar en ti que pueden confiar en nosotros realizan sus reportes siempre y cuando no sean chismes familiares ahí si no no pero lo que pasa es que me decía la policía que 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 no hay estadístico de la incidencia de que andan de ratas entonces cuando yo voy a decir bueno pues a mí me robaron yo sí marqué este si están dando mi reporte pero nadie de la estación se habla y si ya cuando están los madrados ahí si ya están con estas cosas entonces nada más para que sepan si no han levantado el reporte a mí ya ni vienen diciendo nada ok bueno pues nos despedimos de esta misión agradecemos el favor de la atención de todos y cada uno de nuestro amable espectador doctorio licenciado como es saca nos vamos oye oye aquí estuvieron nada más como este artefacto lo voy a acercar para que lo vean un sacapunta un sacapunta un sacapunta nada más estuvieron de sacapuntas aquí mis compañeros bueno pues agradecemos como siempre la amabilidad de todos y cada uno de ustedes recordándoles que tenemos un compromiso y una cita el próximo jueves a punto de las 3 de la tarde aquí en su programa polémica al otro lado del puente como hemos dicho todos el corito estamos polémica al otro lado del puente ¡Gracias! 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 ¡Gracias!